Y que... ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Y vamos a continuar, estamos aquí en la plaza Pokémon porque vamos a ir a Consigna Kangaskan Vamos a hacer unas cositas antes de partir hacia el Monte Trueno Estamos jugando fuera de cámara, ¿vale? Y... y bueno, pues bien, supongo que bien A ver... a ver porque tenemos nuevos lazos y estos lazos igual me interesan El periscopio... bueno, el periscopio no son lazos, son una gafa, pero vamos, es un objeto que nos puede servir Lo vamos a coger y también vamos a coger... aumenta bastante la potencia de los movimientos del portador La bandana de ferocidad Oye, pues igual deberíamos coger esto, ¿no? Sí, vamos a coger esto Sí, vamos a coger esto Y lo más importante que quería sacar es un lazo oro, ¿vale? Vamos a vender este lazo oro ¿Con qué objetivo? Vamos a vender el lazo oro con el objetivo de comprar una MT, ¿vale? Una MT que le vamos a dar a un Pokémon que nos va a acompañar, ¿vale? No es ni Dark ni Spectre Es un tercer Pokémon que quiero que nos acompañe en este Monte Trueno Que creo que puede ser bastante útil ese Pokémon Va a ser Aron Para eso necesitamos el antiaéreo Que me ha aparecido justo ahora en la tienda Pero, vale, antes de coger el antiaéreo tenemos que vender el lazo oro Joder, 2500, ¿sabes? Si tengo 6 o 7 guardados No, no tengo nada más que vender Y ahora vamos a comprar y vamos a comprar el antiaéreo A ver, el antiaéreo lo puede prender Aron Me está vacilando, ¿no puede prender Aron antiaéreo? Va, espérate, a ver, se lo damos a Balto No, espérate, pues me llevo a Balto Y ya ves tú Vale, vale, vale Pues me llevo a Balto Y que además es tipo tierra En el Monte Trueno va a haber muchos Pokémon de tipo eléctrico Prácticamente todos Así que nada, pues compramos el antiaéreo Un ataque de tipo roca Quizá no es el... Quizá no... Quizá no ha sido la mejor elección, ¿eh? Quizá no ha sido la mejor elección Quizá un Terratemblor nos viene mejor, ¿eh? A ver, ¿alguien puede prender Terratemblor? Sí, Aron puede prender Terratemblor Pero bueno, Aron ya hemos visto que está en una situación complicada No teníamos... ¿Puede ser que tenga la M de terremoto? No sé si Balto y podría prender terremoto Pero si puede prender terremoto se lo vamos a enseñar No, sí, sí, sí Vamos a guardar objeto Vamos a guardar las bandanas conjuro Sí, vamos a guardar estas bandanas conjuro Vale Y vamos a retirar Vamos a ver si tenemos... Sí, tenemos, si tenemos Efectivamente... Efectivamente Perdón, tenemos Tenemos Terremoto Tenemos Terremoto Tenemos incluso Volteocambio ¿Volteocambio puede prenderlo Pikachu? Sí Me interesa Volteocambio ¿Qué efecto tiene Volteocambio? Una especial que causa daño Para obtener una explicación sobre el movimiento A ver, X Causa daño al objetivo Si hay un aliado tras el usuario Intercambia su posición con este Es interesante Volteocambio Es interesante Volteocambio ¿Pero qué le podría quitar Pikachu? No lo sé De momento no lo sé Terremoto Por favor A ver si he dejado de equivocarme con los controles Gracias Sí, sí Terremoto lo puede prender Balto Vale, pues se lo vamos a enseñar Se lo vamos a enseñar Si lo saco de la consigna Kahn ¿Vale? Por favor Vale Ahora sí Sacado ¿Todos contentos? Sí, todos contentos Vale Vamos a hacer cositas Formación Vamos a cambiar nuestra formación ¿Vale? A ver Formación Bueno, dar objetos primero Vamos a darle A Dark No, a Spectre, perdón Le vamos a dar la bandana Ferocidad Es que esto aumenta la potencia Y este aumenta la probabilidad de críticos Vamos a ponernos el Periscopio Vamos a darle a Dark El que aumenta la potencia de los ataques Porque creo que tiene ataques De diferentes tipos Creo que puede venir bien Y por último El lazo juguito se lo vamos a dar a Aaron Pero es que no nos va a acompañar Aaron Nos va a acompañar Balto Vale, nos va a acompañar ese Balto Al que le vamos a enseñar ahora Por cierto Aquí veis Aquí veis a ver mucho más Pokémon Porque estaba jugando a Faragra Bueno, vale Vamos a coger a Balto Y a este Balto Que ahora lo tenemos en el equipo No sé si desde aquí Podemos usar ya directamente las MT Las MT es Antiaéreo Aprender Vale, efectivamente Podemos usarlo desde aquí Así que vamos a buscar Directamente a Balto Y luego nos va a enseñar Antiaéreo ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿Por qué no? Porque lo le vamos a quitar Vamos a dejarle el giro rápido Que creo que puede ser interesante Para ayudar a esas atrenadoras Como dice ahí Le voy a quitar la fortaleza Que bueno, a ver Se puede subir la defensa y tal Pero tampoco Creo que sea imprescindible Y luego nos va a enseñar el terremoto Terremoto son ataque de lado Hostia, vale Terremoto La cosa es ¿Con terremoto también golpea aliados? Esto no lo sé Esto no lo sé Habrá que verlo Habrá que verlo ahora La verdad es que no he usado nunca terremoto a favor En Pokémon Mundo Misterioso O al menos no que yo recuerde Vale Después de aquí Chetar un poco a Balto Me vais a ir al Dojo Makuhita Y vamos a hacer un entrenamiento intensivo ¿Vale? Al menos Al menos uno Vamos a hacer uno al menos Con Balto Para subirlo de nivel Hay dos tipos ¿Cuál debería probar? ¿Tierra o Psíquico? Ah claro Porque como tiene el doble tipo Vamos a hacer el El Tierra Y vamos a tirar de terremoto Todo el rato ¿Vale? Todo el tipo que podamos A ver A ver cómo va esto Vale Cabotops Ahora Cabotops El terremoto lo tengo en la I Vale Desde aquí puedo hacer terremoto y golpeo ¿Verdad? Vale Sí Vale Terremoto Golpeo Vale Terremoto Vale ¿Solo tiene dos de alcance o qué? En pasillos parece que solo tiene dos de alcance Vale Aquí voy a golpear a los dos Vale 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 Vamos Vamos Balto Ahí vamos 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 Quiero que Quiero que en una sala Golpea a todos Creo que estando en una sala Golpea a todos Vale No sé cuántos PP me quedarán Pero Yo voy a seguir tirando terremotos Vale Vamos 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 Tío Encuentra a alguien Por favor Por favor No hemos subido No hemos subido de nivel todavía Cosa que me extraña bastante Mira Yo he golpeado a los tres Vale Oye tío Estamos reventando Aquí tendremos que subir bastante nivel Tendremos que subir bastante nivel Deberíamos subir bastante nivel Vale Aquí solo voy a golpear a la manai Aquí solo voy a golpear a la manai Y con esto se va a acabar Vale ¿Cuánto subo? Porque he ido con un cupón de oro además Ojo Vamos a ver cuánto sube Al 16 Vale Yo creo que está perfecto Vale Vale Yo creo que le hemos metido una tumba Una Una tumba Una mejora perfecta He dicho una tumba porque acabo de leer tumbas rocas Ah Buf Tumbas rocas No Creo que no voy a enseñarle tumbas rocas No Prefiero el antiaéreo Prefiero el antiaéreo Pero si llego a saber que voy a prender tumbas rocas No habría comprado el antiaéreo Quiero a prender psico rayo Uy Esto sí me gusta más Esto sí Vamos a quitar la confusión Además el psico rayo Tiene más alcance Así que Perfecto Perfecto Hasta aquí el entrenamiento ¿Quiero seguir? No No quiero seguir entrenando Vale pues hemos cumplido yo creo Yo creo que hemos preparado bien el equipo De dinero como vamos Tenemos 2000 pokés Vale Llevamos 2000 pokés Y una Willy Esfera ¿Vale? Por si acaso hubiese que comprar algún territorio ¿Podría llevar más pokés? Sí Sí porque puedo coger los lazos oro estos Que no valen para nada Y venderlos todos Ven para acá De hecho es que voy a hacerlo Voy a hacerlo porque si no sale algún pokémon aquí de la hostia Pues pillarlo Básicamente Venga trae para acá 7 lazos oro Son 2500 por cada uno Esto es una locura Esto es una locura Hola Kekleon Hola Kekleon Te voy a arruinar Te voy a arruinar la vida ¿A Kekleon? Vale Tengo que seleccionarlos uno a uno Vale no pasa nada Ahí veis como suma Como suma 17500 17500 Nos vamos a poner casi en 20.000 Con solo los lazos oro estos Vale pues tenemos casi 20.000 A ver me vende Wiggly Voy a ver si tiene Wiggly Esferas para vender No 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 quiero una manzana Joder vaya mierda Kekleon crack Se nota que se ha arruinado Ya no puede vender cosas de calidad Vale pues eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Y yo creo que estamos ya listos Vale he estado haciendo muchísimas misiones Como digo Tengo ahora mismo Si nos venimos aquí a las misiones aceptadas Vais a ver que tengo muchísimas misiones De la sima silenciosa Tengo 6 preparadas de la sima silenciosa Otras 6 del bosque tétrico Ah no 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 espérate El bosque tétrico son 2 4 6 Y otras 4 10 Tengo 10 misiones en este momento Del bosque tétrico Que ya haré cuando Cuando llegue el momento En fin voy a hacer una pausa Para guardar la partida Y vuelvo Porque aquí para guardar la partida Tienes que salir al menú principal En fin Todo listo Todo preparado Vámonos Al monte trueno Vámonos al monte trueno Con ese balto y con Con cositas Ese balto y con cositas Por cierto El rápidas este del monte acero Ya me lo he encontrado Me mató una vez Me mató una vez Pero vamos Que tenemos ahora mismo Semillas de revivir de sobra Así que no No vuelvo el problema Pero ojo Ojo rápidas Vale Aquí lo que digo El bosque tétrico Tenemos ahora mismo 10 misiones disponibles Ya iremos Ya iremos Ahora vamos a ir al monte trueno Vamos a continuar Con la historia principal Y aquí Quieto ¿Qué hace Aaron? ¿Qué hace Aaron? Si yo he cambiado la formación Hace un momento Para poner al balto y Vale Pues ya está balto y Ya está balto y Y con balto y Con todo listo Todo preparado Ahora vamos a ir Directos a ese monte trueno Vamos por allá Esta es la base del monte trueno Me pregunto si el equipo de la caza Que estará allá de camino Ese Zapdos Tírpita de ser un rival temible Pero estoy temblando Pero no puedo tener miedo Nuestro objetivo es simple Vamos a rescatar a Sifty La portada de ese espectre A ver Un poco de miedo hay que tener Un poco de miedo hay que tener Que es Zapdos ¿Sabes? Vale Monte trueno ¿Cuántos pisos tienen estos? No tengo ni idea Vale No tengo ni idea Pero bueno Aquí yo creo Un factor clave va a ser El hecho de De que se vayan uniendo Pokémon Y nos echen una mano Si nos juntamos contra Zapdos Ocho Pokémon Hombre yo creo que Vamos a estar finos Voy a cambiar el objetivo Vale Vamos a cambiar el objetivo Estos son las opciones Es aquí Buscar escaleras Vale Pues ahí está Vamos para las escaleras Escaleras Vámonos Monte trueno Piso 1 Vale Ojo que tenemos un Staller Staller ¿Qué tal? Lo va a matar Balto No, lo va a matar Balto Mejor A ver si se puede unir No No pero nos llevamos en cofre Así que bien A ver ¿Lo acercas? Sí, se acerca Y un Cacnea Y un Cacnea que No cae Sorprendentemente no cae ¿Eh? ¿Cómo lo visto? Ahí está Bien, perfecto Tenemos el primer Pokémon Que se nos suene Que es un Cacnea Y tenemos ya su campamento El desierto abrasador Así que perfecto Bueno Vale Campamento o zonas de recreo Tío A mí me gusta más llamarlo Zonas de recreo Tío Es como se llamaba en el original Ahí va a caer Sí, va a caer Prefiero reventarlos yo Pero bueno Si no se puede Pues no se puede Vale Vamos al piso 2 No se cuantos son Pero Montetroniano Tiene pinta de que Tiene bastantes ¿Eh? Stadler malicioso Al Dark Mordisco Caes Caes Si no te unes No pasa nada Ya te unirás Tenemos un MT ¿Cuál es? Adaptación Adaptación Esto es para Para Saiyaj ¿Verdad? Creo que adaptación Nos permite Evitar los cambios de estado Creo que sí No sé si alguien del equipo Podrá aprender adaptación No lo creo Vamos a tirar de pirotecnia ¿Esto es un Nidolon? Sí, es Nidolon No tiene claro Si era Nidolon o Nidolon La verdad Estaba ahí De tamaño Más o menos Sigo rayo Vale Pirotecnia va a caer ¿No? Vale Sube a nivel ¿Quién? Tiene balto Y por cierto El lazo jubiló Para que suba de experiencia Solo Solo he puesto Porque como es el que tiene Menos nivel Pues creo que puede ser interesante Tenerlo ahí preparado Vamos a tirar de las cuas Por favor no falles De las cuas Vale Y ahí está Vamos a tirar de las cuas Aquí también Y va a caer Es el Ectra Y sí Otro estable Otro mes No pasa nada Ascuas ¿Te quemas? No, no te quemas Si me quedas Dark te revienta Pues nada Vamos a seguir Piso 3 Hombre Vamos a tirar de Furia Aragón Porque aquí va a atacar Cacnea seguro Se va a absorber No sé si ese es el mejor ataque Pero con tipo veneno Cacnea Creo A Furia Aragón Si no falla Habría que caer Y no se une Bueno Ya te unirás Ya te unirás Queda tiempo Estamos en el piso 3 Habría que dar muchísimo Muchísimo por recorrer aquí Eso sí No me gustaría Enganchar otro Cacnea La verdad Vale Que Cacnea pasa Entiendo que pase Prefiero que pase La verdad Me gustaría Coger otro Pokémon Vale ¿Nos vamos al piso 4? Sí, sí Vámonos Se había dado ahí un poco la vuelta Para ver si he atacado al Pokémon de arriba Pero no, no, no Ni de coña No pierdo hace tiempo Sabes Absorber Vale Vamos a tirar de Ascuas Vamos a tirar de Ascuas Este Nidoran Que cae Y que no se une Que pasa completamente Hay un Electra Ahí que allí Está atacando Balto Ahí Pues ya está Pues ahora ha hecho Balto Eso es lo perfecto Balto y por cierto Yo no me he fijado Si es atacante especial Si es atacante físico Yo le he puesto el Terremoto Que creo que puede ser Un ataque muy potente Pero he pasado un poco Y Nidoran se une Perfecto En la sabana Tenemos el campamento Así que Bien Nidoran Un Pokémon que se va a unir Ahora Y que vendrá con nosotros Después Piso 5 No sé si llevo manzanas Eso es un detalle Es un detalle interesante A tener en cuenta Sin duda Ataque rápido ¿Dónde vas? ¿Qué ataque rápido? Ni que hostia ¿Nasas cuas? ¿Caes? Sí Hay que ligar Pero no se une No pasa nada Hay que ligar Hay tiempo Bueno Si te mata Dark No Puff 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 Growlithe Que pereza ¿No? Growlithe Eres un poco pereza Vale Ese psico rayo Va a venir bien Porque no lo va a matar Y yo mordisco Sí ¿Y se va a unir? No No se va a unir Nada pasa nada Growlithe Hay tiempo para todo Hay tiempo para Growlithe Hay tiempo para el ligar Hay tiempo para todos Vale Ese psico rayo Buen ataque Ese segundo psico rayo Vuelve a ser buen ataque Y ahora El balto Y lo va a matar seguramente No Pues no lo va a matar No lo ha matado Porque ha fallado Vaya Y ahí está Growlithe Si que Ya lo he dicho Había tiempo para todos Había tiempo para todos Prado Ya me ante especia nueva Pues otro más Otro más Y además tenemos ya el campamento Así que todos contentos Y ese ligar Vamos a ver si lo mato desde aquí Sí, lo mato Pero no me he hecho mucho caso Hay tiempo No pasa nada Piso Siete Continuamos Continuamos Y ya somos un equipo de Seis Ya somos seis Se pueden unir todavía dos más Uno de ellos Este Manectric Que ya Electrike Pues ha pasado un poco Aullido Déjate de aullidos Anda Déjate de aullidos Y cae Manectric Gracias Vale, Manectric es bastante más peligroso que Electrike Evidentemente Pero aunque sí creo que podemos hacerlo bien Sí De momento De momento estamos cómodos contra Contra Manectric Vale Eso es un Pidgeotto Sí Es un Pidgeotto Vale Y Dark lo ha reventado Quería mirar una cosa Porque he visto Que PP es cero De... Diría que es de Psicorrayo Del Baltoino Seguramente Sí Pues nada Pues ya no tiene PP cero Vale, a ver Dejadme un segundo A ver Información del equipo Información del equipo Información de terremoto Quiero ver yo Información de terremoto Que causa daño A todos los Pokémon Que están en la misma sala Excepto al usuario También afecta a los Pokémon Que hayan usado a excavar Y se encuentran bajo tierra Ajá Ya 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 Eso tendría que haberlo mirado antes ¿No? Eso tendría que haberlo mirado antes De enseñarle terremoto al Baltoino Pero realmente Terremoto a cualquier poco Bueno Pues nada Pues Pues vaya tontería Vale Ojito Que aquí vienen tres en fila Vale Vale Si va ayudando Pikachu Desde segunda línea Mejor Vamos a ir atacando Con la pirotecnia Que sabéis que Golpea más de uno ¿Y quién sube? Spectre Sí Sube Spectre a 21 Así me gusta Subiendo de nivel Vale Yo voy a hacer una cosa Y es asignar esto Que no lo habíamos hecho Vale Y ahora Vamos a tirarle unas cosas Aquí a Growlithe Vale Sorpresa Growlithe va a caer Sí Además si hace Dos golpes Pues ya me dirás Pero anda ¿Eso qué es? Trampapúas Hostia Me he comido la trampapúas Esa me ha quitado 25 pesos No es tontería Vale Así que vamos avanzando Sé que en el monte trueno Llegamos a un punto En el que hay una zona de descanso Y después tenemos la parte Del pico trueno Si no me equivoco Creo que no lo hago Así que Bueno Pues habrá que ver Habrá que ver eso Habrá que ver eso Porque para eso No tiene que quedar mucho Hay una tienda Quecleón por ahí A ver Igual estaría bien Dar una vuelta Por la tienda Quecleón Ah Tengo manzanas Tengo manzanas Tenemos éter Creo que vamos bien Creo que vamos bien Vale pues ya está Vámonos al siguiente piso Y creo que esta es la zona de descanso Llevamos un buen rato subiendo Me pregunto si estamos cerca de la cima Oh mira Espectre Si Ahí está Una roca de cangas Es muy útil para las aventuras Porque te permite acceder a algún signo Viene genial cuando quieres organizar los objetos Venga Seguro que ya nos falta poco Ánimo Vale pues efectivamente Esto está aquí para eso Vale Está en la zona de descanso Hemos llegado ya a ella Y vamos a guardar las cosas que nos sobran Manzanas Con llevar una yo creo que vamos a sobra Porque ahora son No sé si son tres o cinco pisos No son más Por cierto la mochila veis que ahora tengo 40 espacios Se me ha olvidado enseñarlo antes Pero hemos subido el rango Ya no es rango normal Ya estamos en rango bronce Ya ha aparecido la estatua de Bounsley Y Y bueno pues eso Pues eso es que no hay mucho más Yo creo que no voy a llevarme mucho más que esto No En principio La proteína la podemos usar ahora Retirar No creo que no necesito retirar nada Aquí no puedo guardar la partida ¿Verdad? No puedo guardar la partida Porque no se puede guardar la partida en general en el juego Así que continuamos Pico trueno Piso 10 Anda mira esto Esto es diferente Porque antes ponía pico trueno piso 1 Ahora te pone pico trueno Pero Es la continuación Te pone el número de continuación De De donde estaba la zona de descanso Vale No han atacado Así que perfecto Eso sí Yo he gastado antes un eterno máximo para nada Por lo que veo Sí Efectivamente Rama confusión tenemos aquí Vale Este Gligar va a caer ¿Te unes? No Y ese Gligar También va a caer ¿Te unes? Sí Bien 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 Otro Pokémon más Además muy interesante Gligar Montevertor Tenemos el campamento Interesante Gligar Porque es Tierra Es tierra Para enfrentarlos abrazados Puede venir realmente bien Pico trueno Piso 11 Vamos Vale Tenemos ahí Eter Vale Ya el Gligar no me da igual Ya matarlo con gravele de roca Si queréis Me da absolutamente igual Hay otra tienda Que el clon por ahí Vale Esto es una Una Trampa práctica esa ¿No? ¿Cómo se llama? Ahí están las escaleras Pero espérate No, no, no Quieto, quieto Quieto Vamos a intentar aprovechar eso Que tenemos ahora mismo Los movimientos potenciados Sube alto Ahí a nivel 17 Ahí está Vale Dark no para de lanzar Hostia Que este Growlithe es nuestro Digo Que pasa aquí Que están los Growlithe estos Reventándose entre ellos Y lo que pasa es que son Uno es nuestro A ver Aquí hay cositas ¿Qué cositas hay? Metro máximo no Semilleta revivir Por 200 Podríamos coger una Aunque creo que tenemos Esa obra Bandana Zink No me interesa Para la defensa especial Bandana auxilio Permite a Potador Encajar un ataque En lugar de un aliado cercano Al que le quedan pocos PS No Willy Esfera Mira Willy Esfera Si la voy a coger Willy Esfera Si la voy a coger La Graber de Roca Me da igual Y otra Willy Esfera Las voy a coger Porque no salen No salen muchos Son 400 Si, si Vamos por aquí Perfecto Vuelvo cuando quiera Hasta luego Vale Willy Esfera Que de momento No la voy a utilizar Porque no Todos los Pokémon Que hemos cogido Tenemos los campamentos Vale Ya hemos llegado Eran 3 pisos El Pico Trono Pues estamos aquí ya Quizá podría haberme puesto Ahí a combatir E intentar conseguir Que se uniese A alguno más Y llegar a 8 Creo que ahora mismo Somos 7 Pero bueno Creo que con 7 Vamos a ir de sobra Y vamos a poder vencer A Zapdos Estamos en la cumbre Hola Zapdos ¿Dónde te escondes? Hemos venido a salvar A Shiftry Muéstrate Pues ahí está Ah Os lo advertí No tendré piedad No tengo miedo No me asusta Eh Zapdos Libero ahora mismo a Shiftry Somos un equipo de rescate La insolencia que me gustaréis No quedará impune En todo caso Si ese es vuestro deseo Sufriréis mi cólera Pues allá que vamos A sufrir la cólera de Zapdos O eso dice él Vamos a por Zapdos Vale Primer legendario Que nos vamos a enfrentar A ver A ver ¿Puedo atacar desde ahí Zapdos? Ataque aéreo Va a hacer ataque aéreo Y va a reventar a Nidoran O no Si yo puedo evitarlo Joder He dejado la Sevilla sueño Porque tenía La rama sueño Pero la rama sueño Necesito estar Un Un paso más adelante Necesito estar aquí Oh el psicorrayo Lo ha confundido Madre mía Pero Alto ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho Alto Hijo de mi vida? ¿Qué has hecho? Se lo ha sacado eh Se lo ha sacado completamente Alto Pues vamos a tirar de Fury Aragón yo creo O podría intentar tirar de Pirotecnia Vale He perdido la confusión No he querido dormirlo Con la rama Porque Hostias Aguanta aguanta No he querido dormirlo con la rama Porque lo hizo tontería Estaba confundido Pero ahora si lo voy a dormir No lo sueño Vale ya está Dormido Vale ya he ido atacando He ido atacando He ido atacando al Zapdos Bueno es que esto es una locura Tío Están atacando aquí Ciento de la madre Están atacando Vamos a tirar de Pirotecnia A ver si lo quemo o algo Bueno aunque está dormido No creo Vale está despertado Pero seguimos atacando Va a caer eh Va a caer No sé si caerá Alguno de los nuestros Pero tampoco va a caer seguro Grotazo Vale Anidoran cae ¿Quieres usar un objeto? Sí vamos a revivirlo Vamos a revivir a Anidoran Sí supongo Voy a perder otro turno en En dormirlo Pues sí Sí creo que puede venir bien Tío Creo que puede venir bien Es que al final Yo lo duermo Pero es que ataca a Pikachu Ataca a Valpe Ataca a Gligar Ataca a Graurif Ataca a Cacnea Ataca a Anidoran Al final es una locura Y mejor se quedó C Venga Zapdos Crack Vuelve para otra Yao No sé qué gritos es Eh pero si es Se ha rayado Se ha rayado eh ¿Podría que eres más? Aquí me tienes Basta Ya he tenido suficiente No deseo seguir combatiendo Mi color es apaciguado Podéis llevaros a Shifty Debo decir que me habéis impresionado Jóvenes Ahora bien No os lo pondré tan fácil La próxima vez Quien avisa no es traidor Me emplearía a fondo En nuestro próximo encuentro Hasta entonces Os aconsejo Perfeccionar vuestra técnica Pues venga Zapdos Hasta luego Mirad Ahí está Shifty ¿Te encuentras bien? Uff Sí Más o menos Me alegro de que estés a salvo La verdad es que me ha llevado Una enorme sorpresa Oye En el Zapdos Esto da una proeza Estoy de acuerdo Tienes mucha fuerza Para ser solo un Charmander Ya lo he percibido Desde el primer momento Tú No eres un Pokémon ¿Verdad? Wow ¿Cómo puedes saberlo? Tienes razón Espectro no es realmente un Pokémon Es un ser humano ¿Qué? ¿Un ser humano? Pero eso es algo insólito Él tampoco comprende muy bien Lo que ocurrió En cuanto quiso darse cuenta Se había convertido en un Pokémon Y no recuerda nada Cuando era un ser humano Nada Ya caigo El hombre dijo algo Al respecto de la plaza Dijo que Alcazar Lo sabe todo Entonces ¿Tienes alguna idea De por qué Espectre Se convirtió en un Pokémon? No Lo desconozco Vaya Pensaba que sí No obstante Hay una forma De averiguar la verdad ¿Sí? ¿Cómo? Dirigidos al Monte Oráculo Hay que ver a Sato Allí encontraréis A un Pokémon Que pasa todo el día Contemplando el Sol Se dice que es capaz De ver el futuro Su nombre es Sato Tal vez él pueda arrojar luz Sobre el asunto Vale Así que tenemos que ir A ver a Sato Vamos Espectre Pocamos rumbo al Monte Oráculo No hay tiempo que perder Volvamos ya Sistri Tú también Démonos prisa Sí Será lo mejor Sistri No te quedes ahí Como un pasmarote Vamos a casa O sea que había quedado Ahí rayado El pobre Vale Te conozco No me creo que desconozcas Por completo este asunto En realidad Sabes algo ¿verdad? Hay algo que me inquieta Pero por ahora prefiero Hablar de ello Por su bien Bueno pues ahí queda Ahí queda eso Ahí queda eso Vale pues hemos ido Al Monte Trueno Hemos Hido al Pico Trueno Hemos vencido a Zapdos Nos llevamos una semillita A revivir De este cofre Y Reclutamos a varios Pokémon más Cagnea Que se unen al equipo Sí Hemos reclutado a Growlithe A Nidoran Y a Gleagor Si no me equivoco Creo que son los cuatro Que hemos reclutado Y todos nuevos Cosa que está Pues realmente bien Poco a poco Pues iremos Intentando reclutar A todos Vale Growlithe se ha unido al equipo No sé si lo pondré Como objetivo secundario Cuando acabe la serie El reclutar a todos No sé Ya veré Según vaya avanzando ¿Quieres que Gleagorse una? Sí Queremos que Gleagorse una Por supuesto No quiero ponerle ningún apodo Y se acabó A la mañana siguiente Vale Hay que ir al Monte Oráculo Es el próximo objetivo Y es un objetivo Que veremos en el siguiente episodio No en este Hola Spectre Ayer hice un par de averiguaciones Según parece El Monte Oráculo Se encuentra en el Gran Cañón Deberíamos partir ya Vamos al Gran Cañón Oye ¿Te sucede algo? Me verás ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué? ¿Qué pregunta es esa? Si te no sacas nada Tú lo has dicho Quizá me preocupo tanto Precisamente porque es tu problema Somos un equipo ¿Verdad Spectre? Quiero llevarte en todo lo que pueda Esa es la razón Venga En marcha No hay tiempo que perder Vale Muy bien Aquí viene Pelipper A dejarnos su correo Como siempre Como cada día Y aunque ahora mismo No puedo hacer misiones ¿Me ha dado misiones? Una misión en el Monte Trueno Bueno Ahora echaré un ojo Bueno Fuera de cámara Echaré un ojo ahora Porque supongo que tendré que quitar Algunas de las misiones aceptadas Voy a quitar esta misión por ejemplo Que me da un elixir Y vamos a coger Esta otra de Monte Trueno Que es una misión más importante Con mejor recompensa Y que me va a interesar bastante más Vale Podemos ir Pues no sé Podemos ir A pocos sitios Podemos venir aquí Hola ¿Tiene lanzallamas? No Contigo no Quiero hablar con el morado ¿Qué clave morado? ¿Tiene lanzallamas tío? ¿Vas hablando de lanzallamas En algún momento de tu vida? No, no Es que mira Garra Dragón Rayo Solar Demolición No, no Si son ataques de la hostia Sofoco A ver Bueno Sofoco no es lanzallamas Pero igual me sirve A ver Alcance Pokémon Adyacentes ¿Cómo Pokémon Adyacentes? Sofoco se puede lanzar ¿No? No Estoy pensando yo En la llamarada No en el Sofoco Causa daño a los enemigos cercanos Pero reduce mucho El ataque especial del usuario Al efecto desaparecer Al acceder al otro piso O accionar una baldosa mágica A ver Sofoco podría estar bien Y nos quitamos el El Asquas Total A distancia tenemos la pirotecnia Venga Vamos a aprender Vamos a coger el Sofoco Vale El volteo cruel No se lo enseño a Dark Porque es un ataque Que tiene recoil Y no me apetece No me apetece lo más mínimo Vaya Adaptación ¿Quién puede aprender? Poco de tipo planta Sobre todo Vamos a aprender Vamos a enseñar el Sofoco A Spectre Sí Vamos a enseñar el Sofoco Debo olvidar un antiguo Sí Vamos a quitarle Asquas Y vamos a tirar de Sofoco Porque como no encontramos lanzas ya más en ninguna parte Pues nada Pues Sofoco Pues Sofoco Como tenemos ahora mismo dinero de sobra Nos podemos permitir estas compras ¿No? De hecho podemos ver aquí Con Willitaf Y ver si hay Pokémon nuevos Porque de los que tenía hasta el momento Prácticamente todos los podía reclutar Pero ahora hemos estado en un territorio nuevo Y no lo sé El campamento de saltos se consigue de forma especial Vale Todavía no puedo conseguir el campamento de saltos Que es el campamento del trío legendario de aves Todavía no puedo conseguir ese campamento Y no sé si podré conseguir el campamento de otros Pokémon de por aquí Vamos a ver Vamos a ver Es que realmente estos Pokémon Grimern lo ha encontrado Grimern lo ha encontrado en la Cueva Curiosa Yonix también Vale Cueva Granito ¿Cuánto me cuesta esto? 700 Vale, vamos a pillar la Cueva Granito Para poder reclutar a Onix Venga, no va el momento de llegar al campamento Muy bien Creamos la Cueva Granito Perfecto Sí, quiero información de más Pokémon Grimern también se encuentra en la Cueva Curiosa El Patano Bonfón ya este cuesta 7.000 Es una locura lo que cuesta este campamento Yo no sé si está bugueado o qué Pero cuesta muchísimo Pero lo voy a comprar igualmente Porque tenemos ahora mismo en Pokés Y es que no es para gastarlos en otra cosa Los Pokés Es en MTs y en esto No hay más Después El siguiente es Gengar Pero Gengar no se puede de momento O Magnetica Bautos Los hemos visto en el entrenamiento Que no en ningún territorio Zabdos nada Maril lo mismo en los entrenamientos Maguailo en los entrenamientos Y Krautang en los entrenamientos De momento no voy a comprar Ningún territorio más En principio no Yo creo que no Podemos ir a la lista de campamentos Y tal pero Sí, podríamos comprar alguna de aquí Pero a ver Si de momento no tengo ningún Pokémon Que pueda meter en estos campamentos ¿Para qué? A Gengar lo puedo meter aquí en el Collado Oscuro Pero es que no puedo reclutar a Gengar Entonces es tontería Vale, de momento no vamos a gastar nada más Llevamos Willy Esferas por ahí Llevamos... Estamos preparados Estamos realmente preparados Yo creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí Vamos a guardar por aquí lo que me sobra Y dejaremos el episodio por aquí Sí, sí Es que no hay más Semilla Revivir Me ha gustado una, cierto Me ha gustado una Así que ahora sacaré otra Willy Esfera con que lleve una encima Vamos, perfecto Adaptación No lo voy a utilizar Vamos a guardar todo esto Retiramos una semilla Revivir Que siempre me gusta llevar tres Una semillita Joder, es que tengo 16 semillitas Revivir, eh Vamos sobradísimos En este sentido Y yo creo que con esto Con esto vamos a dejar el episodio No sé si pillar un... Voy a pillar un Elixir máximo Voy a llevar un Elixir máximo encima Y yo creo que ahora sí Con todo esto podemos dejar el episodio de hoy No sé si enseñaré el Volteo Cambio, tío Voy a sacar el Volteo Cambio, tío Voy a sacar el Volteo Cambio, a ver Si me enseño el Volteo Cambio a Dark Que... Que lo puedo quitar Que... Que te puedo quitar Tiene Volteo, Natrueno, Cola Ferrea, Sorpresa Sorpresa golpea a distancia Cola Ferrea Pues tiene un ataque ahí de tipo acero Que puede venir bien contra el Pokémon de tipo Rocket Contra el Pokémon de tipo Hielo Aunque tipo Hielo Lo tengo yo también dominado con... Con Spectre Y después la Onda Trono puede paralizar Es que... No, es que me parece un buen set de movimientos Es que tiene Me parece un buen set, tío De hecho Voy a mirar porque parece que tiene el... La Onda Trono parece como si la tuviese bloqueada ¿Por qué la tiene bloqueada? Pero movimientos No sé cómo se activa No, no, no No sé cómo se activa ahora mismo el movimiento Bueno, quizá cuando estemos en el territorio Se puede activar el movimiento Pero tiene la Onda Trono como desactivada Y no, no quiero que la tenga desactivada Quiero que la pueda utilizar En fin, ya... Ya iremos viendo eso Por aquí tenemos a Caterpillar Metapod Whiskas, ¿te cuentas algo? Ver a un pequeño jugando Es lo que más feliz me hace Pues bueno Whiskas de momento no cuenta su historia Aunque en algún momento la contarás sin duda En fin, yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Dejad un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós